El Estado Táchira, siempre aguerrido, demostró una vez más su compromiso con la democracia y la consolidación de la revolución bolivariana. Desde varias localidades se desplazaron hacia Tariva, superando la distancia y los obstáculos para cumplir con la patria y decir sí al proceso constituyente. Empecé a recoger, a bajar el cerro, bueno y empezamos a cruzar, empezamos a cruzar y se vino el río de gente del barrio. Tuvimos que atravesar primero el primer cauce del río, que era un cauce corto, pequeño, con el agua a la rodilla. Pasamos una isla y después empezamos a pasar la segunda isla, una de las muchachas que estaba grabando, ella dijo, pero hay que cruzar otro. Ella quedó toda sorprendida porque ella se imaginaba que era nada más ese pedacito. Y nos falta pasar otro río. Bueno, los chavistas somos alegría. Todo el mundo va a pasar del río, pero igual se ríen. Aquí vamos, nadie nos detiene. Cortichoy. ¿A qué tienen? Palo gordo enteado. ¡Salió Rondón! ¡Hombre, a que este viejito todavía tuve la cuesta! ¡Pasó, mamá! Rondón salió a la calle. Aquí estamos tratando de salir ya del coliseo, pero en intersección de la cuesta, el trapiche, no nos dejaron pasar. Entonces, unos camaradas, personas, estamos por el camino verde. Estamos cansados, porque hay fuertes detonaciones, no dejan entrar a nadie. Y la guardia y el ejército, pues ya estuvo en encontramiento con ellos, pero entonces, no, y a nosotros nos fuimos caminando y nos sacaron corriendo. Nos tocó meternos para el monte. Aquí habemos varios, puras mujeres y el líder que viene ahí caminando. Ay, el señor, ¿qué vamos a comer? Contra un, ¿cómo se llama todo esto? El trapiche. El trapiche. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de esta experiencia? No, no lo cuyo, no lo cuyo. Hasta el final. ¿Hasta el final? ¿Usted qué opina? ¿Qué dijo ahí? La Biblia nos acompaña. La abuelita, ¿qué dice? Es guerrera, es guerrera por donde se metió. A ver, chico. ¡Guerrera, May, tú! ¡Guerrera, May! La abuelita luchadora. Es una remunción. Estando a nuestras vidas. 5 a la mañana. Ya es aquí, nos cuadrecha a votos. Y ahora es para salir. Fue bonito verlas llegar. Ver cómo pasamos el río y nos estaban esperando del otro lado. Con aplausos, con algarabía, con esas felicitaciones, con esa euforia La mayor satisfacción fue ver a personas de la tercera edad Cómo pasaron el río Cómo no tuvieron miedo de arriesgar sus vidas allí Para llevar este mensaje a García El mensaje a García era votar Amor, compromiso y lealtad Es el lema de un pueblo que no está dispuesto a rendirse Y confía en su presidente, Nicolás Maduro ¡Presidente Maduro cumplimos!